¡Qué gusto darles la bienvenida a Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Y saludo con mucho gusto a Mercedes Olivares. El gusto siempre será mío, querido Gabriel, y sobre todo por saber que nos acompaña de nueva cuenta. ¡Qué grato es estar en sintonía con las audiencias de este maravilloso Canal 22! Recuerde que estaremos felices de recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, o lo que usted quiera decirnos sobre la programación del Canal 22. Todas y todos podemos construir una mejor televisión pública. Y bien, se dice por ahí que a una década de la Reforma Constitucional de Radiodifusión y Telecomunicaciones, las audiencias cuentan con más opciones de información y entretenimiento. ¿Que hay más pluralidad y diversidad en la radio? ¿Esto es así? ¿Usted que nos ve, qué opina? ¿Considera que cuenta con más opciones de contenidos de calidad cada que enciende su televisor o su radio? ¿Es cierto que se rompió el duopolio televisivo y la hegemonía de un puñado de familias en la radio mexicana? En estos 10 años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo que se creó con esta reforma, llevó a cabo dos licitaciones en televisión abierta. Se creó una nueva cadena de televisión abierta nacional con 123 canales de Grupo Imagen y se otorgaron 32 nuevos canales de televisión abierta en diferentes entidades del país. Efectivamente, también hubo licitaciones de frecuencias de radio. Según cifras oficiales, hoy se cuenta con 244 nuevas estaciones de radio de uso comercial en el país, de las cuales 201 son de FM y 43 de AM. En cuanto a la radio de uso no comercial, el Instituto ha otorgado 646 concesiones. De estas, tan solo 25 son de uso indígena, 289 de uso social, 125 de uso comunitario y 207 de uso público. Aquí nuevamente nos hacemos la misma pregunta. ¿Esto ha generado mayor competencia, pluralidad, diversidad en lo que programan las estaciones de radio y televisión? Para hacer un balance de ello, hoy nos acompaña el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el maestro Álvaro Guzmán. Así es. Antes de la entrevista, es importante decirle que hay otros ángulos a analizar sobre los resultados de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión a 10 años de su aprobación y puesta en marcha. En esta ocasión, solo nos referiremos al crecimiento de la infraestructura y, por lo tanto, de la oferta de las emisoras de radio y televisión. El tema, por ejemplo, de los derechos de las audiencias, que ha sido particularmente crítico, que son derechos que han sido bombardeados legal y políticamente por la industria de la radio y la televisión, durante esta década lo abordaremos en un próximo programa. Vamos, Mercedes, pues, a la entrevista. Bueno, y estamos aquí justamente en el momento estelar de la entrevista. Sea usted bienvenido, maestro Álvaro Guzmán, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias, Mercedes, Gabriel. Gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué dice? ¿Listos? Por supuesto. Muy bien. Pues, entramos en materia. Ya compartimos algunas cifras del crecimiento de la radio y la televisión en México. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? ¿Y consideras que sí creció la pluralidad y diversidad de contenidos en la radio y televisión mexicana? Para contestar, es importante considerar que ha cambiado de manera importante el esquema de las telecomunicaciones en nuestro país. La reforma de telecomunicaciones trajo consigo importantes cambios institucionales y de procedimiento, o sea, un nuevo régimen, y se abonó muchísimo en sentar las bases para que existan mejores condiciones de pluralidad, de diversidad. Muestra de ello es que incluso la propia reforma impulsó la creación de dos nuevas cadenas con este alcance nacional para romper esta concentración de los medios. Claro, la ruta es tan compleja que solamente prosperó una, que ya está en operación. La del Grupo Imagen, ¿no? La del Grupo Imagen, con 123 canales en diferentes regiones del país. Y todavía es un esfuerzo que incluso se está emprendiendo conforme a los tiempos legales respectivos. Pero nos habla de la empresa titánica, de llegar a un nuevo mercado y hacer frente a los que propiamente ya han prestado el servicio en otras condiciones históricas. Pero también lo cierto es que este andamiaje permitió crear nuevas concesiones de carácter público, social, comunitario, indígena. Y ahí es donde creo que también hay importantes avances, aunque también es importante reconocer que todavía tiene que trabajarse muchísimo para que esto se traduzca en pluralidad y diversidad. Son muy buenas bases, pero se requieren acciones complementarias más allá de las legales para que esto se traduzca en una efectiva tutela desde la Constitución, desde el Instituto, para los derechos que están previstos y que son las finalidades últimas, ¿no? Contar con servicios de calidad, pluralidad, diversidad, etcétera, etcétera, para todas las personas. O sea, hay avances, pero hay retos todavía. Así es, sin duda. Importantes retos. Habrá que trabajar en ellos. ¿Cuáles serían algunos de estos retos, alguno de los más importantes, por ejemplo, para que nuestra audiencia sepa en dónde está el problema de la pluralidad y la diversidad, que no necesariamente es en la cantidad de frecuencias que pudiesen estar al aire? Sí. Uno de los retos evidentes pues tiene que ver con los costos económicos. Si ya para las empresas comerciales hacer frente, incursionar frente a otras empresas que están establecidas, ya se antoja compleja esta tarea, pues un social, un público que tiene presupuestos restringidos, los sociales que tienen que votear eventualmente para financiar este tipo de proyectos. Y por no decir los comunitarios o los indígenas que propiamente están desde la parte más baja de esta cadena, que tienen que montar toda una estructura y un programa para que puedan desarrollarse este tipo de proyectos. Ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo para que todo el ecosistema mediático se encuentre a través de titulares de concesiones sociales, con estos tintes comunitarios indígenas, o incluso también abrir los espacios para que en los ya que estén dados, en canales digitales que son multiprogramados en espacios públicos o comerciales, también se encuentre esta posibilidad para que por señales de programación se puedan incorporar a las señales ya existentes. Claro, que hay una mayor representación, por ejemplo, de los pueblos y comunidades indígenas, de las comunidades, en fin, todo eso es parte de los retos por lo que nos está diciendo y al mismo tiempo los costos de producción, no siempre para, por ejemplo, para hacer televisión no son bajos, siempre se requieren inversiones fuertes en este terreno. Sin duda, para hacer radio se requiere muy buena creatividad, una buena conducción, pero es muy diferente a tener un video que propiamente requiere mayor producción, una mejor iluminación, o sea, que realmente se pueda transmitir una señal como la espera el espectador. Como es el derecho de la audiencia, ¿no? Por supuesto. De calidad en cuanto a contenido y transmisión. Exactamente. Exacto. Ahora, yo creo que es muy importante para la audiencia que sepa cómo se otorgaban antes las concesiones y cómo es que a partir de esta reforma cambió el procedimiento, porque antes, usted lo recordará, era un duopolio televisivo y los grupos, muy poquitas familias controlaban la radio, pero esto de alguna manera se modificó con la creación del IFT. Ha cambiado significativamente a partir de la reforma constitucional. No es exagerado decir y hacer memoria respecto de otros años donde las concesiones se daban con un carácter completamente discrecional. A los amigos. A los amigos, a los conocidos, por tendencias políticas, afinidades, y esto es lo que rompe propiamente la reforma constitucional, cuando establece que las concesiones de uso comercial van a realizarse por licitación pública. Un procedimiento transparente, equitativo, plural, donde se puede invitar al mayor número de participantes, y es una convocatoria abierta. Entonces, ahí se tiene noticia de cuál es la intención de la autoridad que se busca y se dan condiciones para que todos los participantes puedan levantar la mano y decir yo voy. Y entonces, pues lo que busca un procedimiento de licitación es tomar una decisión con esa transparencia. Al final del día, pues nos debemos como autoridades a la ciudadanía y hay que responder siempre a ese interés público. Una forma de legitimar las decisiones es por una licitación donde se da cuenta de los procedimientos, los requisitos y las condiciones que se tienen que cumplir y ahí vamos al final del día a conocer cuál fue la valoración que tuvo la autoridad. Entonces, se rompió completamente el carácter discrecional en el otorgamiento de las concesiones. Y eso, pues es un andamiaje constitucional que está ahí para moverlo. Entonces, es muy, muy importante, por ejemplo, esta pieza que está prevista ahí. O sea, como se dice por ahí, con cancha pareja. Con cancha pareja. Eso es. Condiciones para todos, iguales. Oye, pues sí, sin lugar a dudas, esta gran reforma constitucional es de verdad de vanguardia y en ese sentido, ¿también hubo un impulso en el aumento de canales en la Ciudad de México? Por ejemplo, en la Ciudad de México creció, en primer lugar, con la reforma recién promulgada se ordenó lo que decíamos dos cadenas nacionales. Al final del día pudo prosperar una que está en camino, pero ya en la Ciudad de México pues es una tercera alternativa respecto de las grandes televisoras. Ya está puesta y habrá que avanzar. Pero posteriormente también hubo licitaciones regionales, ya no nacionales. Y para la Ciudad de México se asignaron dos canales adicionales de carácter comercial. Es decir, aquella que venía de la reforma constitucional, uno más dos regionales. Ya son tres comerciales. Y también se abre la posibilidad para que también contemos con canales de otro corte, como es el social y eventualmente un comunitario. Ahí está el marco propiamente señalado, previsto, para que puedan darse pues estas manifestaciones de interés y que puedan prosperar. Ojalá algún día podamos contar con un canal de tipo comunitario indígena en la Ciudad de México. Pero también es importante resaltar, con la transición a la televisión digital terrestre, que también fue otro mandato de la Constitución, pues se llegó a un punto donde todas las estaciones propiamente tienen que transmitir, en formato digital, todas. Y eso abre la posibilidad técnica para que también se incluyan canales digitales en multiprogramación a través del mismo ancho de banda. Esto es, se multiplica la capacidad técnica para meter señales. Como también lo hace el canal 22. Sí, con MX nuestro cine. Pero platicábamos fuera del aire, qué interesante, ¿no? Cuando antes encendíamos la tele, teníamos opción para, ¿cuántos dijimos? Unos 10 canales. Unos 10 canales. 10 canales incluido el 22, el 40, que estaban en la banda UHF. Sí, se la pasaba uno y había televisores, ¿no? Con doble sintonizador. Bueno, vino la reforma, vino la digitalización. Digo, un poquito antes fue la digitalización, pero digamos que confluyeron estos fenómenos. ¿Y cuántos tenemos? ¿Más de 30, Álvaro? Aquí en la Ciudad de México, ¿multiprogramados? Podríamos tener un poco menos de 30 multiprogramados, porque estos son los que se pueden estar moviendo en función de que unos bajen, otros suban, pero podemos señalar que son 3 por canal principal. Entonces, esta va a ver la posibilidad. Y a nivel nacional, tendríamos 1,280 canales digitales. ¡Guau! O sea, ¿canales solitos o canales ya también multiprogramados? Ya totales con multiprogramados. Ah, con multiprogramados. ¿1,200? 1,280. Y aparte de lo que nos acaba de decir, que es como una especie de primicia este tema de que vamos a tener ya aquí en la Ciudad de México la primera televisora de carácter social, de uso social. Muy bien. Vamos a ver qué contenidos tiene, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto que sí. Muy bien. Maestro, a 10 años de esta reforma y con este trabajo que ha desplegado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nuestra audiencia, ¿dónde puede conocer más puntualmente, más ágilmente, todo este trabajo que sí hacen? No solo en específico en esto, sino pues el gran, gran reto que tienen en otras tantas cosas como los derechos de las audiencias, por ejemplo. El Instituto tiene un gran apoyo en la Coordinación General de Comunicación Social. Tenemos un aparato que se dedica a difundir pues las acciones institucionales que se realizan y tenemos, evidentemente, nuestra página que es ift.org.mx, los invito a que la puedan conocer y ahí vamos a encontrar diferentes micrositios. Ya desde la entrada principal vamos a encontrar segmentos de licitaciones, derechos de las audiencias, el esquema de prorradio, el registro público de concesiones y diferentes acciones regulatorias que van a ser desplegadas para dar un mayor detalle. Al final del día se trata de tener un gobierno abierto, transparente y que se pueda conceder. Máxima publicidad. Y de convicción, no solo porque la ley nos dice. Muy bien. No, 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 claro, claro. Y ya para ir cerrando tu visión sobre cómo se fortaleció la rada y la televisión públicas como Canal 22 a partir de la reforma. El esquema que se da a partir de la reforma propiamente consiste en romper el esqueleto que se les había dado a las estaciones oficiales que dependían del gobierno del Estado, de la federación y que tenían que seguir determinadas pautas, la cobertura del señor gobernador, de la gobernadora y lo que hace la reforma es incorporar principios que deben observar ahora estas estaciones para que migren o se cambien de esta faceta de seguir una determinada acción de gobierno. Hoy tienen que contar con mecanismos que les permitan erigirse como medios públicos, que se deban a la ciudadanía, que realmente puedan rendir cuentas sobre lo que se hace y por qué se hace en su lógica programática y su línea editorial. Muchos medios públicos, también es importante resaltar, lo hacían por esta convicción, o sea, los medios públicos son críticos, forman ciudadanía. Entonces, estos principios son retomados de esas buenas prácticas que habían realizado, solo que se extiende esta obligación para que todos los medios que dependan del gobierno pues tengan estas garantías que les permitan funcionar con participación ciudadana directa, acceso a tecnologías, la garantía de un presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte que se avanza de manera significativa y hoy tenemos cerca de 380 estaciones de carácter público adicionales a las que había en el 2013. Adicionales antes de la reforma. Del 2013. Ah, eso es muy interesante, ¿no? Es interesante y aparte, pues bueno, recalcar que a partir justo de la reforma pues se crean los consejos ciudadanos en estos medios públicos. Canal 22 no cuenta con un consejo ciudadano propiamente porque es una televisora comercial, ¿no? En su naturaleza jurídica, aunque es una televisora pública. Claro, en algún otro programa habrá que platicar de eso, pero cuenta con una defensoría de las audiencias que se construyó antes de que tuviéramos una ley, ¿no? Como esta reforma. Y al mismo tiempo, pues todo esto se creció a nivel nacional. Esa es parte de las bondades que es muy importante que nuestra audiencia considere sobre los cambios que trajo la reforma constitucional en materia de medios y telecomunicaciones. Pues ya tenemos, ya se nos terminó el tiempo. Lamentablemente se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero las provocaciones están hechas, maestro, y seguramente nuestra audiencia estará muy contenta de escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre será un honor para el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues dar cuenta de lo que se puede hacer ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a tu equipo de trabajo, al Instituto. Y ya tenemos que hacer una pausa, pero por favor, no se vaya. Se dice por ahí que vienen más sorpresas. Estamos de regreso y vamos directo con nuestra sección consentida de la Caja Mágica. Maestro. Estamos más que listos. Muy bien. A ver qué derecho de la audiencia es el que vamos ahora a referirnos. Recibir información que haga uso correcto del lenguaje. Una joya, maestro. Caray, ese es un tema muy importante pero al mismo tiempo muy polémico. Hay que recordar que justo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión trajo una función social adicional a estos medios electrónicos y fue la del uso correcto del lenguaje. Pero, ¿qué crees que pasó? ¿Qué cree que pasó? Resulta que una empresa de la radio se amparó por esa fracción. que está en la ley del uso correcto del lenguaje porque piensa, consideraba que eso podría ser una limitante a la libertad de expresión. ¿Y quién determina finalmente el uso correcto del lenguaje? O sea, un servidor público que trabaja en Secretaría de Gobernación a través de RTC, alguien del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto en el uso del lenguaje? Bueno, el tema, para no ir más lejos, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y le dieron la razón al que se amparó, a la empresa que se amparó y determinaron que esa fracción era inconstitucional lo del uso correcto del lenguaje. ¿Tú cómo ves, Mercedes? Pues creo que justamente como siempre lo decimos y no vamos a cansarnos, maestro, son derechos humanos. Entonces aquí hay una colisión o se plantea una colisión entre la libertad de expresión y justamente pues podría yo enunciarle el interés superior por ejemplo de la niñez, ¿no? Y creo que justo en este ánimo progresista de cumplir con las características de los derechos humanos pues se resolvió de una manera a mi parecer afortunada porque solicita que se dé contexto. O sea, sí se pueden decir palabras antisonantes pero correspondiendo a un contexto porque si no de otra manera pues solo sería un uso inadecuado del lenguaje. No, y no solamente eso, hay una enorme responsabilidad por ejemplo de los medios públicos ¿qué le parecería? O los universitarios. Claro, ¿qué le parecería a nuestra audiencia que por ejemplo aquí estuviéramos hablando con eso que llamamos palabras antisonantes o groserías? ¿Eso es el uso correcto del lenguaje? Pues evidentemente que no, pero se abrió finalmente la puerta a través de la corte para que las estaciones de radio y televisión pues establezcan sin duda criterios éticos autorregulatorios para que no ocurran luego los excesos que llegan a ocurrir en muchas de las estaciones de radio y televisión. Exacto, no es una obligación utilizar palabras antisonantes. Así es. Muy bien maestro. Si tiene usted dudas, comentarios o quejas no lo dude, escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias del Canal 22 y en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22 y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas de que van quédese con nosotros. A esta Defensoría llegó la queja de Gloria de la Ciudad de México no damos sus datos personales nos dice lo siguiente buenos días con gran desagrado compruebo que en el noticiario ya no pasan el segmento de música que conducía Juan Arturo Brennan que incluso nos mostraba música de otros países y muy buenas entrevistas no hay una sección que la supla y creo que el ingenio del señor Brennan es importante para los televidentes de Canal 22 le pedimos así nos dice lo vuelvan a programar para seguir conociendo de música muchas gracias bueno solicitamos una respuesta en este caso al director de noticias el maestro Javier Aranda Luna y el maestro nos responde dice bueno la razón por la cual ya no se cuenta con los valiosos comentarios del maestro Juan Arturo Brennan en el noticiario es de índole presupuestal así ha sucedido con otros colaboradores del canal esta televisora pública considera que estas colaboraciones han fortalecido sus contenidos pero se han tenido que hacer ajustes en el equipo y esta es la respuesta que finalmente compartimos con Gloria quien nos escribió muy amablemente para exponer ese tema y en efecto a veces Canal 22 dentro de sus proyectos tiene maravillosas pues propuestas pero desafortunadamente las restricciones presupuestales impiden que se pueda avanzar en ese terreno Mercedes pero no impiden que nuestras audiencias hagan uso de sus derechos y de su libertad de expresión y que se tomen cuenta para que cuando se haya mayores recursos se recupere pues esta situación pues se contrate a colaboradores tan destacados en efecto como Juan Arturo Brennan así es defensor que importante es la participación de las audiencias que sucedía antes de que a los radioescuchas y televidentes les reconocieran sus derechos vamos al túnel del tiempo es el año de 1936 no había televisión y la famada XW había nacido apenas seis años antes en 1930 la radio prácticamente dominada que todavía ha cortado ecosistema mediático y acaparaba parte importante del tiempo libre son los años de la consolidación del cardenismo de la educación socialista de la política social llamada política de masas en diferentes áreas del gobierno de Lázaro Cárdenas había preocupación sobre el nivel de calidad al que estaban llegando las estaciones de radio es así que el departamento de bellas artes de la secretaría de educación pública hizo un diagnóstico sobre la música en la radio su conclusión es fuerte el documento dice que la música que se usa en el radio ha ido perdiendo calidad hasta llegar a extremos positivamente inconcebibles y que dichos contenidos se han dedicado a modelar el tipo humano que más conviene a sus intereses de explotación también advierte que al analizar la música que se transmite en la radio un 90% es de música rabalera así la califica el otro 9% es de música popular campesina mixtificada y un 1% de lo peor de la música profesional ligera destrozada por aficionados y músicos incompetentes también es la cita este panorama era inconcebible imagínese para el departamento de bellas artes porque además de explotar también así lo decía de explotar a ignorantes y niños se pervertía el gusto y se rebajaba la moral de estos últimos es decir de los niños nulificando completamente la labor educativa del estado fue entonces que el departamento de radio propuso un reglamento en el que se establecía por ejemplo que de 12 a 16 horas se transmitiera solo música profesional esto es música clásica ópera música de concierto y liet y que solo de 16 a 17 horas y después de las 10 de la noche se programara música bailable también proponía que solamente podrían hacerse transmisiones a control remoto de espectáculos de alta calidad artística o de actos de interés social proponía también otras cosas que era imposible de cumplir para muchas emisoras como tener una orquesta de cámara compuesta de 20 profesores y un coro de 12 cantantes y que no se permitiera la actuación de aficionados y niños en las estaciones por supuesto la propuesta no se materializó y probablemente no haya pasado de algunas oficinas de la Secretaría de Educación Pública durante el cardenismo pero expresa una postura legítima desde el gobierno sobre lo que algunos funcionarios consideraban correcto adecuado para las audiencias ante una política de Estado que con el paso de los años terminó privilegiando los intereses comerciales en la radio y de empresarios como Emilio Azcárraga a cambio claro de lealtad al sistema priista y presidencialista ¿Qué opina? Gran tema ¿no es cierto? Por cierto este documento de 1937 lo encontramos hace ya algún tiempo en el archivo histórico de la CEP vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones TV Pública Cool es un libro que coordinó el académico Omar Rincón a través de entrevistas testimonios y ensayos que cuentan historias cuyo fin es crear un nuevo concepto de televisión pública más cool pop y popular acorde a la cultura latinoamericana también busca incentivar nuevos formatos narrativas y soluciones audiovisuales públicas para producir justo una televisión que responda mucho mejor a los intereses de las audiencias el libro ameno provocador publicado por Flaxo FES Comunicación y la televisión América Latina tal puede descargarse gratuitamente en la página de la fundación Frederich Ebert para una localización más rápida le sugerimos escribir lo siguiente en el buscador de Google Televisión Pública Cool PDF y pues con esta recomendación Mercedes ya nos vamos ya se nos terminó el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos lo esperamos la próxima semana aquí lo esperamos y atienda por favor las recomendaciones hasta la próxima chau Gracias por ver el video.